Hoy quiero contarles que estamos celebrando 100 programas desde el conocimiento, así que felicitaciones a todos, un aplauso total. Bravo a todo el equipo, técnicos, productores, a la cabeza de este programa también, Jaime Persic, muchísimas gracias por todo, a toda la gente que ha venido y que nos ha nutrido con tanta buena información aquí en el programa también. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, que hacen que este programa siga al aire aquí en C5N, pero para eso nuestro productor elaboró un tape de estos 100 programas, vamos a verlo. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Estoy muy pero muy contenta de estar al frente de un programa que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el conocimiento. Para C5N además es un paso gigantesco para seguir comunicándonos con todos ustedes. Esto es Desde el Conocimiento, un programa destinado a las universidades. Vamos a tratar de contar cómo se compone el sistema universitario nacional, cantidad de universidades, de chicos, de chicas, dar algunos datos para que en los programas que siguen, que vamos a hablar de las universidades, todos sepan de qué estamos hablando. Bueno, nosotros en la Universidad de San Luis, hace casi 40 años no tenemos ingresos irrestrictos. Aquí en la universidad se ingresa, se hace un nivelatorio. La Universidad de Lomas es la primera universidad del conurbano bonaerense. Estamos a pocos días de cumplir 48 años de edad. Y bueno, por supuesto, la Universidad Nacional de Misiones es a disposición para contribuir en todo lo que se funcione. En un par de meses terminé la fase preclínica, para la cual queda un pequeño financiamiento y el Ministerio de Ciencia y Tecnología abrió una convocatoria ad hoc. Cuando me reciba espero trabajar claramente de lo que estoy estudiando porque es lo que me gusta. Fuego la virtualidad mil veces porque es muchísimo más eficiente. El año del lanzamiento de la Arsatuna. Y bueno, eso fue como una inspiración para desarrollarme en el campo de las telecomunicaciones. Y hoy soy un agradecido porque la verdad soy un apasionado de lo que estudio, de lo que hago. Elegí la Universidad Nacional de Cuyo para hacer mi carrera porque creo que es un lugar que cuenta con todo lo que necesita un estudiante. Crear universidades en Argentina es un trabajo que requiere mucho consenso y acuerdo político. Estas cinco universidades, si vamos a la que viene, se van a integrar a un sistema que es complejo, que tiene 130 universidades. El CONICET. Esta semana se celebró el Día de la Ciencia y la Técnica, donde además, bueno, es un reconocimiento. La presentamos, es ella, es Melina Vicario, referente número uno en biohacking. Es docente, sabe mucho de historia, por supuesto, pero lo enseña de una manera tan divertida. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la situación epidemiológica en este momento, la mayor circulación de la variante Delta y que es más transmisible. Es una competencia a la que me pregunto, ¿cómo se llega? ¿Quiénes pueden participar? Argentina tiene las mejores universidades de Latinoamérica. Y ahí está. Claro. La UPA, la Universidad Nacional de la Malanda. Sí. La UPA, la Universidad Nacional de la Malanda.